Ches, Ches, Ches Johnny Ches Yo haya う Esta Cholita estaba en pega Su cabeza antorcha y siempre rápido va Sus hermanas hacen con el experimento La viven un día de Chonite Y tiene un super perro, que a la edad con él Tiene cara de borrego y toma mucho café Mamá siempre es papá de su papago, loco es Guardé hasta al revés y se llama Chonite Y yo no, 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 no Con equipos y fríos cerebros, niños que insinuos son, voz o detractor. Solo un día más de algún niño normal. ¡Es Johnny Test! ¡Es Johnny Test! Para impulsar joyerías, ¡yo tenemos de esto! ¡Yo tenemos de esto! ¡Johnny Test! ¡Avídate! ¡Johnny Test! ¡Avídate! ¡Esta es la vida de un chico llamado Johnny Test! ¡Yo tenemos de esto! ¡Johnny Test! ¡Es la vida de un chico llamado Johnny Test! ¡Chico llamado Johnny Test! ¡Johnny Test! ¡Chico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!